Así es, gracias, buenas tardes, y la inseguridad se sigue apoderando de las calles de nuestro país. Esta vez, al menos unos 20 pasajeros pasaron momentos de pánico y desesperación en un bus de la ruta Santiago-Panamá, específicamente a la altura del Roble de Aguadulce, en la vía Panamericana, donde supuestamente tres sujetos armados se hicieron pasar por pasajeros, entraron a este autobús, llevaron al conductor y a los pasajeros a un paraje solitario y se llevaron sus pertenencias cometiendo un robo. Este hecho sucedió ayer en horas de la noche. Las autoridades han iniciado las investigaciones. Mientras tanto, los pasajeros y los conductores de esta ruta están solicitando mayor seguridad. Sí, es cierto que hay mucha delincuencia, pero, sinceramente, viene mucha gente de afuera a dañar la provincia de Veragua también. ¿Qué tienen que hacer? Seguridad. O poner a una persona que vaya atrás en el bus respaldando a los pasajeros. O que el bus tenga un seguro para los pasajeros. Ahorita ellos pierden todo, pierden plata, prendas, y no hay seguro. Esta es la segunda vez. Mira, cuando yo trabajé en Expreso Veragua, pasó hace más de 20 años. Yo trabajé aquí hace 30 años y más o menos el trayecto son 20 años, ese robo. Pero el chofer, que yo soy ayudante, el chofer defendió a los pasajeros y el robo se tiró abajo. No pudieron robar. Como lo han indicado, no es la primera vez que ocurre esta situación en la vía panamericana donde las personas cometen este tipo de fechorías. Se conoció que los pasajeros salieron ilesos de este ataque de 13 personas que estaban encapuchados y cometieron su delito. Sin embargo, hasta el momento las autoridades han iniciado las investigaciones, pero la comunidad está solicitando mayor seguridad. En la información, adelanto a los estudios.